Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Dos provenientes figuras del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Daniel Delegado Araujo y María Elena García Durán, han presentado su renuncia a la organización política. Delegado Araujo ocupaba el cargo de secretario general y presidía el Comité Intermedio Ricardo Mejía B3, mientras que García Durán se desempeñaba como vicedirectora distrital y secretaria de la mujer en el PLD. En sus cartas de renuncia dirigidas a la presidente del PLD, Danilo Medina y Ambioris Durán, respectivamente, ambos líderes expresaron su descontento con la situación interna del partido. Estas renuncias se dieron en la vega. Gracias amigos por seguirte a la noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Gracias a Monterasa.